sal de estaba expulsando un demonio que era mudo cuando salió el demonio habló el mudo señor la gente quedó maravillada echa afuera los demonios por Belzebú príncipe de los demonios todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí cae y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿cómo permanecerá su reino? porque decís que por Belzebú yo echo fuera demonios pues si yo los echo fuera por Belzebú vuestros hijos por quien los echan fuera por tanto ellos serán sus jueces pero si yo por el dedo de Dios por el dedo de Dios hecho fuera demonios sin duda el reino de Dios ha llegado a vosotros cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa lo que posee está en paz pero si viene otro más fuerte pero si viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos el que no está conmigo contra mí está y el que conmigo no recoge cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y al no hallarlo dice volveré yo a mi casa de donde salí y cuando él llega la haya barrida y adornada entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entran y habitan allí y el estado final de aquel hombre es peor que el primero palabra del señor mis queridos hermanos el señor Jesús hoy nos invita a ser más decididos por él que se note de quién somos a quién pertenecemos y a quién servimos mis queridos hermanos también el señor Jesús nos hace una advertencia a que cuidemos nuestro corazón cuidemos nuestra interioridad para que no volvamos al ayer de nuestras vidas la vida del error la vida del pecado la vida de la superficialidad de la comodidad de la indiferencia sino que vivamos con entusiasmo el hoy de Dios con nosotros en la vigilancia de quien cuide y fortalece su experiencia de Dios su identidad y su misión al servicio de la comunidad cuidemos nuestra casa interior cuidemos nuestra familia no dejemos entrar en nuestros corazones y en nuestras familias y en nuestras comunidades el veneno de la dureza del corazón y de la división que nos llevaría a la ruina mantengamos el reino de Dios en nosotros limpiemos nuestra casa y no nos confiemos para que no nos descuide el maligno y quedemos en peor situación seamos vigilantes en el amor en la oración en el caminar juntos seamos astutos para fortalecer el amor de Dios en nosotros en nuestras comunidades y en nuestras familias mis queridos hermanos estar con Jesús es estar con la iglesia es escuchar también al Papa es caminar con la comunidad es participar en la familia es participar en la vida parroquial bendiciones